buenas buenas mi gente bonita bueno esta es la continuación de la primera parte de las fotitos que les dije que les iba a mostrar pues espero que las vean verdad es la segunda parte de las fotitos del 2017 hasta la fecha de ahora 2020 muchas bendiciones y espero que las personitas que nos hayan suscrito a mi canal lo hagan para que sigamos creciendo más y más muchas gracias y espero les guste las fotitos bendiciones y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.